Buenas tardes chicos, aquí en Chakran chicos, venimos con un reporte semanal, o no sé, como quieran llevarlo, también puede ser reporte mensual, o sea lo mismo, a la verga. Bueno, hablé con Niantic y han decidido abandonar el proyecto de Pokémon GO a la verga, todos nos vamos a ir a la verga porque dicen que hay muchos hackers, pero bueno, es solamente una mentira para joderles la idea. El punto es que vengo con una noticia súper puntual que ha ido circulando en internet durante verga 20 años y que nosotros de un inicio pensábamos que iba a salir, pero nunca salió porque los hijos de la verga nunca quisieron que saliera, que es el tema del pvp entre usuarios, o sea entre yo y tú y tu hermana, pero tendríamos que estar cerca, o sea lo que se estipula o lo que se dice o lo que se rumorea o lo que se habla o lo como quieran putamente llamar, es que para poder efectuar esto deberíamos estar juntos, cerca uno al otro, pegaditos así abrazados, y también se rumorea de que tendrías que tener como en la opción de amistad así de hoy en día, que uno gana amistad y puede intercambiar Pokémon, debería haber también una cierta amistad dentro de este medio de acción que se vendría a incorporar a Pokémon. O sea, tendríamos que tener una especie de amistad antes de poder combatir, que lo encuentre un poco imbécil, porque si yo quiero combatir con alguien, le quiero ganar y le quiero romper el hoyo, lo quiero hacer sin ser amigo de él, ¿no? Yo soy, si yo soy Ash, soy rival de Gary y no soy amigo de él. Así que eso, y vendría supuestamente a fines del 2018, es una noticia muy anticipada realmente para la verga que falta el tiempo, nos vamos a mamar todo el año esperando y tal vez que jamás salga la mierda. Pero por lo menos, Annie Boothmelbustfelstuhl dijo que ella se estaba trabajando en Ninantech en Europa, este medio de actualización para el PvP frontal. Así que, más que todo es eso, no hay nada más que añadir, porque la verdad que no hay nada como más, como dicho por esto, o sea, no hay más información al respecto. Y eso, no le crean a youtubers que dicen que ya está, que no sé qué, que le incorporaron y a la verga a su madre, ¿por qué no está? Y va a esperar mucho tiempo para que esté. Así que, ya saben, Noticias Cuchamón, me despido con un baile kawaii y a la verga. ¡Suscríbete al canal!